Mire, hay mucha información circulando de lo que se negoció. Algunos hablan que se negoció el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a Información Pública. Otros hablan que se negoció el Fiscal General, Fiscal Adjunto y la coordinación de fiscales. Otros que la llegada de la Sisi. Digo, seguramente hubieron muchas negociaciones en otros temas que nos llevaron a poder tener una Corte Suprema de Justicia. Yo eso no lo puedo descartar. Lo que sí estoy claro es que si algunas de las negociaciones adelantadas han permitido avanzar en la posible elección de lo que viene, pues creo que está bien. A mí me preocupa que los políticos hondureños esperan que los tiempos se venzan, esperan que hayan los condatos de crisis para empezar a negociar. Digamos, la Corte Suprema de Justicia fue de alguna manera fácil poder distribuirla, aunque fuente de tres y es el primer ejercicio, pero fue relativamente fácil porque habían 15 cargos. El Fiscal General y el Fiscal Adjunto son dos y hay cuatro partidos queriendo comerse esas dos piezas de pastel. Entonces creo que si desde ya se van construyendo las negociaciones puede ayudar mucho a garantizar de que el resultado se va a dar en tiempo y forma. Y si estas cosas se han negociado y se han destrabado en el marco de la elección de la Corte, yo creo que está muy bien.